Hola. ¿Te suscribirías a nuestro canal? Por favor apóyame dándole me gusta a mis vídeos. Demetos Demir pasó una noche divertida con sus amigos. Más tarde esa noche se lo pasó bien cantando. Sin embargo, surgió un misterio con respecto a la letra. Aunque nunca le dijo esto directamente a nadie, se especula sobre si la letra contiene algún mensaje. Esta situación dejó un interrogante entre sus fans y los medios de comunicación. Todavía es una cuestión de curiosidad qué canción cantó Demetos Demir y qué significa la letra. Aquí está la letra de esa canción. ¿Quién me escribió? Esto te enoja con el destino. Lo tomaré y me iré. Cada lugar es como el paraíso para mí. No lo creo. El fondo del infierno es donde no estás. No entiendo qué está pasando. ¿Cómo estás? Después de ti mi cabeza. Definitivamente nunca volveré a estar juntos.